Querido amigo, hermano, dinerito, lamento mucho lo de Abel, hermano. Igual estamos todos medio tristes, convojados por la repentina desaparición de este gran amigo, pero te acompañamos mucho. Un abrazo grande, un beso grande. Daniel, te queremos mucho, vamos arriba, todos sabíamos, todos lo queremos, todos lo quisimos y lo vamos a seguir queriendo siempre. Así que vamos arriba, te queremos aquí con nosotros porque te extrañamos. Y Abel, le encantaría que estuvieras con nosotros. Así que vamos arriba, la próxima, te queremos acá, te adoramos. Chao, hermano. A Daniel. Daniel, un abrazo y un saludo. Sabés que estamos con vos siempre. Un abrazo enorme, loco. Arriba. Dani, te extrañamos hoy. Faltaba la dupla, Daniel, Daniel. Pero bueno, acá tenemos uno. Daniel, un abrazo grande. Estamos en contacto. Acá siempre a las órdenes. Vamos arriba, vamos arriba. Dale. Fortaleza. Abrazo. No, niña, niña, niña.